Mis amores, estoy aquí en Escándala, dándolo todo, me siento tan contenta por primera vez en mis ocho ochenta y tantos, me siento chingona, me siento contenta, se me permitió decir lo que se me dolona, porque además en toda mi carrera es la primera vez que voy a entrevistar a las nuevas generaciones de chiquitinas, que en verdad ahorita me acaban de dar un mocos, pendeja, porque una no se da, no se da el peso que ha caminado, te tienen que venir a recordar quién eres, y es una tontería y eso agradezco podérselos estar transmitiendo mis amores. Sin más preámbulos, nos vamos a ir, tenemos aquí con los escandalibers, con Escándala, gracias a Kike Galdeano, gracias por suscribirse, por darle like y por compartir, y gracias de todo corazón, porque, insisto, me siento ya la señora preparada que va a presentar a las Britney's, ni siquiera porque ya está vieja, ya está vieja, a unas chamacas impetuosas, talentosas, con un carisma, que ya lo quisieran varias, que no se compra en las tiendas, mi cielo, claro que sí, y están con nosotros, mis amores, aquí en Escándala, en Escándala, perdóname bien las cosas, en Escándala, Wendy Guevara y Trixistar. Mujeres de un hoyo, tres mujeres de un hoyo, oficialmente ya puedo decir, ya no tengo que hacerme la señora mamerta delante de nadie. Oye, por favor, porque te he visto que a veces le haces mucho a la mamada, ya. Mucho, pero me gustaría hacerle más, a mí me gustaría hacerle más. Ya se hizo nice, ya se hizo nice, mamona, yo dije, poco falta para que le vayas, te va riendo a los pajaritos. Verdad que sí, hermana, yo lo he soñado toda mi vida, te digo, me honra mucho y me siento muy contenta, mis amores, me gustaría, antes que otra cosa, porque vamos a tener video juntas, mis hermanos. Claro. Lanzan, acaban las, estaba yo estoqueando, por supuesto, mis amores, claro que tocan a las artistas. Nos vas a hacer ojo, mamona. Que, este, no, que al contrario de que se supone, vi una cosa con Maxim Butzair, este, que hay que son rivales y todo, pero me encanta ver a nuestras, de mi generación, hablando de las, de las estrellas de ahora. Y eso, pero lo mejor, eso nos lo van a contar ellas, mis amores, porque las que tienen que hablar son ellas. Wendy Guevara, Trixie Star, Trixie Star, Wendy Guevara, me tienen con la pantufla. Tú mojadas a nosotras. Chorreadas. No chorreadas a nosotros. Te vas pegada a la ventosa, creo que ya me salió cachetona. Ay, no, no, no. Es el éxito, hermana. Ya tengo madre. Ay, claro, porque es una conche loca. ¿Sabes qué? Que venimos a presentar nuestro nuevo tema, que se llama Putsi. Así es. Que está, obviamente, Trixie y yo, Mera Caguamera. Entonces, este, es una canción bien chingón, hermanas, que se estrena en un ratito, ¿se puede decir? Sí. En un ratito, en un ratito. Y ya está en a las 8 de la noche. Así que en un ratito. Oye, a las 8 de la noche. Y ya están todas las plataformas digitales para que ustedes vayan y lo descarguen, así bien padre, hermanas, y lo chequen. Es una canción que las va a poner a bailar, a ponerse bien chingonas, con los mayates, con todo mundo, ya saben. No, ya la bailé. Porque además, déjenme decirle una cosa. Yo, si todo mundo bailáramos, sería más feliz este mundo. Claro, pero a veces hay tanta gente tan amargada y tan pendeja. Si todos bailáramos y aparte, si no nos tomáramos las cosas tan personales. Exacto. Miren. Eso. Qué sabio lo que están diciendo. Pero además, mi amor, qué fortuna que me doy cuenta que yo, con todo este camino recorrido como mujer de un hoyo, como mujer tan... Ay, me fascinó, eh, para no chisplicar. Este, de pronto dices, es que quieres enmarcar, en un, quieres embonar en un cuadro social. Que te acepten. Que te acepten. Ah, sí, claro. No hay como ser una. Pero lo importante es que te aceptes a ti. Sí. Y ustedes están plenas, están maravillosas. Pero es porque no nos importa lo que diga la gente. Sí, exacto. Y es por eso. Y vivimos lo que queremos. Yo creo que ya pasamos cada quien nuestra etapa de jotitas closeteras que le tiene miedo a toda la gente. Exactamente. Entonces, este, pues bueno. Es que yo les quería decir a toda la gente que les decía, es que yo no me voy a robar el programa. No, róbatelo. De que yo era súper fan de la, de la Vogue. En los tiempos de que la fan, de que la fan, perdón, de que la Vogue estaba en, desde Galliola. Desde Galliola. Y yo la veía entesoreando con la tesorita. Ay, ay, ay. De verdad. Yo tenía 10 o 11 años. Se los juro por Dios. Mi vida sacalones. Caramba. Mi mujer está engañada. Te estoy estocerando con la tesorita. Ay, ay, ay. El programa tenía repetición. Me van a hacer llorar otra vez. El programa tenía repetición y yo cuando yo, fíjense, mi mamá hacía rápido. Mi mamá hacía el aseo en la casa de una tía mía. Entonces, mi tía era, pues, la de caché, ya saben. La que tenía televisión por cable. Mi mamá, pues, nomás le barría y mi mamá me llevaba a mí a veces. Entonces, mi tía, mi tía siempre fue muy joterísima y le encantaba ir a los antros gays a ver los shows, el transvestismo y todo esto. Entonces, mi tía me ponía a mí porque mi tía sabía que yo me la iba a comer doblada ya. Bueno, ya la olía. Ya no, ya me, ya la olía yo poquito. Yo decía, yo me gusta el ajeno. La verdad, se la tallaba y se la olía. Entonces, ¿saben qué? Mi tía me ponía y yo veía mucho tus personajes que hacías ahí desde Galliola y todo eso. Y a mí me encantaba y yo decía, yo quiero ser así. ¿Sí me entiendes? Pero yo era una, pues, era un niño más pequeño y yo no me atrevía, pero me gustaba mucho ver todo eso como a, como así eres. Ay, yo soy como ella. Mira, porque, por ejemplo, la vi la otra semana con Adela Michá y Vogue, eres así. Sí. Yo pensé que actuabas o que era desmadre tuyo y tú eres natural así. Como tú ustedes. Sí, igual. De verdad, sin una cámara Vogue es bien escandalosa. Ay, no para de hablar la cabrona, de verdad. Y de verdad que nos enseñaste mucho y nos abriste el camino a muchísimas chicas trans, a muchísimo público gays, a todo a toda la gente, porque en ese tiempo, y ahorita ya son otros tiempos de que ya donde quiera ves a una maricona. Sí, pero ahorita no hay alguien así como que tú ves en la tele y que digas, ay, esta es una. Ah, sí, por eso. Ya ahorita donde quiera ves a una maricona, pero tú fuiste abriendo caminos, fuiste abriendo caminos para que ahora estuviésemos un poquito mejor. En aquel entonces no había nadie. Ajá, sí, para que estemos un poco mejor y ahora pues ya, gracias a esos programas que hiciste, porque también tuviste, me recuerdo tu programa tú sola, donde hacías Beti veo 5 y todas esas cosas. Y me acuerdo mucho, mamola. No llores, Vogue, no llores. Ay, no, 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 de verdad. Y yo quiero decirle la verdad que mis respetos, porque nos ayudó a muchas chicas de la comunidad y a muchos chicos de ahí, de verdad. Y es lo que dice ella, ¿cómo no me doy cuenta de todo lo que? Y nunca se ha dado cuenta de todo lo que nos ha hecho por la comunidad, porque a nosotras nos abriste muchísimo el camino y te lo quiero agradecer. Y yo creo que es más padre cuando personas como nosotros que te encuentras en la calle te lo dicen a cuando uno mismo se lo dice a uno mismo, ¿no? Yo creo que el encontrarte así como, por ejemplo, Wendy, que está platicando su experiencia y que te platicamos. Sí, es que yo la veía siempre. Yo también. Hasta mira, me acuerdo de la canción, la canción cuando entró al programa era la de el amor me llegará. Claro. Mira, lo hermoso de todo eso, porque, por ejemplo, si me preguntas, yo en ese entonces, yo ya era una mujer de 37 años. Sí. Yo, o sea, yo no era una chiquita como ustedes y ya llevaba de ser mujer desde los 21 hormonearme. Yo me acuerdo, Vogue, que mi mamá la veía y yo le decía a mi mamá, ay, déjame verla, le decía yo. Le decía, no, le decía muchas gracias. Le decía, no, vete para allá y que no sé qué tanto. Ay, mira, ay, tu mamá sí quería ver a las gotas y no quería, ay, mira. Ay, mire, caramba. Yo lo veía así de lejos y ya de repente como que poco a poquito me fui metiendo a verlo y a verlo y ya de repente yo, yo gritaba así como gritabas tú. Me decía, cállate, me decía. No, es que de verdad, yo te lo juro que yo veía hasta la repetición y yo ponía sola la tele y yo lo veía. También lo que me gustaba ver a mí, ¿sabes? Aquí era a la maní, me gustaba también verla. Sí, era un personajazo, ¿no? Todas, todos, todos los personajes desde Gallos, tenían su magia, tenían su público, tenían corazones. Pero para mí, por ejemplo, tú y la maní, güey, tú y la maní, güey, tú y la maní, güey. Ay, es que boge, tú eres boge, la boge, güey, obviamente. Sí, ahorita que me, mira, me voy a la distancia chiquitas y rápido porque no me, porque quiero platicar con, que ellas nos platiquen, pero sí quiero comentar, este, ahorita que me, que, que me regresan a ese momento de esa Alejandra boge de, de ese tiempo que además era así y sigue siendo así, pero se la traían. Claro. Sí, no sé. Entonces tenía que estar las. Sí, yo he visto entrevistas donde, donde sí, sí sufrías un poquito también por parte de, ya sé, de. Ya sabemos. Pero, pues, mira, no importa como sea, crean lo que quieran. Pero mira, ¿sabes qué? Yo siento, yo digo que lo que te tiene que, yo siento que lo que te tiene que quedar y sentir bonito es que a mucho, a muchas. Eso. A muchas generaciones nos marcaste. Mis niñas. Yo era una niña. A las razones que llegaste. Es, ve el lado bueno. Yo siento que el lado bueno es así. El lado bueno es grandísimo. Imagínate cuántas como nosotros que las mamás veían. Sí, es que son muchas copitas. Sí, es que son muchas copitas, muchas amigas. Cuántas como nosotros así veían por, no sé, a lo lejos o, o cuando su mamá no estaba. A escondidas el programa de. A escondidas, sí. Que eso, fíjense. Porque en aquel entonces era muy criticado todo eso también. Pero tú, ustedes, por ejemplo, ustedes abrieron ese caminazo para que nos, ya, para que la gente ya dije, como que, ay, mira, pues son buena onda o algo, porque siempre han juzgado y hasta el momento hay poquita gente que juzga, pero pues ya son poquito menos. Ya son menos y ya nos aplauden más. Sí. Yo creo que, fíjense, les voy a comentar una cosa que es lo que le decía hace rato a mi papi Galdiano. Papi, me siento como la señora reportera que va a entrevistar a las popstars. Me dice, es que eso eres, cabrona, y está chido. Qué padre que haya una persona ahorita que haya dejado un referente, algo en su corazoncito. Mira, yo siempre lo digo así. Si te puedo dejar algo en el corazón a mediano plazo, a largo plazo, o como sea, y ahorita que ustedes me digan que casi, casi se, pues, sabían. Yo creo que lo que nos identifica generacionalmente hablando es la autenticidad. Claro que sí. Entonces. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo ha pasado que ya pasó el programa y todavía nosotros te seguimos recordando? Sí, claro. Para ser exacta 20 años, mis amores. Empezó en el 2002 y yo me salí en el 2006. O sea, ahí estamos. Sí, pero después ya no hubo éxito en eso, en ese programa. O sea, eso de lo que traían ese proyecto, después ya no, ya no. Fíjense que yo les voy a confesar que esto nunca creo que, bueno, a papi Galdiano se lo dije un día. Yo me salí de ahí y hasta cablevisión quité chavitas. Ay, no quise saber así. Es como cuando cortas con el novio. Ay, no. Porque cuando cortas con el novio te vas a picotear por otro lado. Sí, sí, pero vamos a ser sinceras que la del éxito y así era hasta mi tú. Mucho tú. Porque yo me acuerdo de tus personajes tuyos. Entonces, si te vas de ese proyecto, se terminó el proyecto, la verdad. Bueno, yo así lo veo. Sí. ¿Cómo era? Mis vidas. Mis vidas adoradas, tesorotes, chacalones. Y mis mujeres engañadas. Estas son las tres hijas de la chingada. Ay, 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 ay. Sí. Vamos, 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 vamos. El cabezazo. Que si no soy un escándalo, cabrona. Vamos a ver. Perdón, perdón, perdón. Ahí está. Ahí está, ya. Ahí está. ¿Tú crees? A ver. Johnny, ¿me puedes ayudar? No, yo voy. Johnny. No la vayas a ver, yo voltealo. Perdón, Johnny. No. Agárrenme por atrás porque me caigo. Agárrenme. 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 La vogueta resaltada. Es que ¿saben qué, chicas? De veras, es la primera vez que hay una brecha generacional bonita con alguien. Y mira, yo te quiero decir algo, vogué, que de verdad, qué bonita forma de pensar tienes porque yo sé que a veces puede pasar, por ejemplo, que, por ejemplo, tú dices, las nuevas generaciones, ponle tú así, es un desigualo que dice así, no sé cómo decírtelo. Pero, por ejemplo, si fueras otra persona y fueras culera y fueras así, no quisieras que otras brillaran porque nada más hubieses querido ser tú. Es como una Lupita Jones que no quiere que haya otras. ¿Sí me entiendes? Claro. Bueno, porque sí, la verdad. Claro. Qué chingón, qué chingón que digas eso. Qué padre que son las chicas que ahorita se están saliendo. Pues es que sí. Porque también todo es una etapa. También todo es una etapa. Trixi. Sí. Y mi niña, el martes es que me las encontré con las otras chavitas. Por supuesto, en mis redes. Ay, qué hueva, porque tú. Ay, no mamen. No mamen. Y ahorita si lo digo como es, no mamen. O sea, por favor. Sí, sí, sí. Las tres somos mujeres trans. Yo me la he pasado de la verga. Me doy cuenta, yo tengo más años de ser mujer trans que la edad de las niñas. Más. Entonces, qué hueva siempre estar pretendiendo normar en una sociedad porque tienes que ser una señora. Siempre he sido. Mira, ahorita estoy haciendo un show de burlesque. Sí, sí, sí lo he visto. Y qué mal, cada vez me libero más. Pero esto no quiere decir liberarte, no quiere decir que... Porque la gente es muy tonta. Y ahorita ya con la autenticidad de ustedes. Sí. La gente se está soltando. Conmigo se abrieron las medio rucas, pero las rucas de mi generación, lo siento por lo que voy a decir, no se ofendan, pero están amargadas. A mí, yo diario me peleo para no estar. Y muchas siguen en el clóset todavía. Yo vi también, la primera vez que me... Creo que nos etiquetamos, algo así. Sí vi que varias te ponían... Ay, esas son bien vulgares. Ay, no mamen. No te juntes con ellas. Qué hueva que sabe que... Y yo dije, ay, hijo de las locas. Sí, la verdad es que ese es el problema. Socialmente hablando y hasta en el... ¿A poco no entre nosotros? Ah, claro. Que esto está padre, que hayan sacado una canción. Platíquenme. Ahorita me siguen floreando porque estamos hablando, nos estamos yendo por otro lado. Y ahorita me explota la pantufla o la panela o la panochismica. Panochismas. Chismas. Petita. Chichita. Tindurito. La canta. Chavitas. Cachetona. La cachetona. La cachetona. La cachetona. La cachetona la babosa. Pues mira, esta canción... Esta canción la fuimos a grabar a Cuba. La grabamos bien chingona. Escúchala de verdad. Platíquenles más del escándalo, hermano. Primero que nada, es una canción que ya teníamos nosotros que queríamos hacer una canción juntas, Wendy y yo. Ya tenemos como un año aproximadamente. Y ahora que estamos en la misma agencia, pues ya decidimos hacer una canción juntas. No sabíamos como que de qué. Obviamente queríamos algo de antro para bailar, para jotear. Algo muy jotón. Para putear un rato y así en el antro y ver a los hombres y seducirlos. Entonces nos juntamos junto con otro chico que es de la producción, Wendy y yo platicamos que era más o menos lo que queríamos. Y ahí salieron unas ideas. Y entonces por eso la canción dice, ven y mírame. Ven y tócame. Ven y explórame. Mi putzi va a explotar. En el antro. ¿Eh? Cuenta que se lo dices a un chico, entonces... De putona. Ya sabes, hermano. Nos fuimos a Cuba a grabar la canción. El video, perdón. Y el video es muy tipo art pop. Muy tipo art pop así de colores y con labios y boom y pow y que no sé qué tanto. Entonces nos vemos bien panochitas. Bien mujeresitas. Y van a ver el video. Ahí lo pueden ver. Babeando. 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 Anda. Como Sábila. Como Sábila. Me voy a hacer fuera del noventuesto y tirando los cuadros. No mames, no te vas a matar. No, pero estoy muy agotado. Está bien verga el video. Sí. Así que vayanlo a ver. Ah, canales YouTube. Ahí lo pueden encontrar. Y por ejemplo, ahorita, porque empiezan. Esto va a arrancar y a partir de esto, mis amores, viene como Alejandra y Gloria. Sí, creo. Yo soy Gloria. Yo era rocancolera. Entonces me encanta la Guzmán. Pero chicas, por ejemplo, las veo con un recibimiento cada quien desde su trinchera, chavas. Y eso, mira, por ejemplo, ahora sí como medio retomando un poco lo que decían. Ay, pero todo como... Porque son unas vulgares y que no se creen. Sí, sí, sí. Por decir lo que sentimos, lo que creemos. Exacto. Corazón, hasta yo misma, como le dije aquí a los Scandalibers y a Papi Galdeano, me doy hueva en muchas cosas porque por querer, ni siquiera por querer yo, porque tienes que formar, tienes que jugar un juego. Y no, yo en la realidad es que, ay, a mí me encanta encuerarme, ya vieron. Pero siempre. Y eso, pero eso no tiene, no te hace ni mejor ni peor persona. Exacto. Te hace ser tú misma. Y eso es lo que yo, el día que te encontré en el evento, dije, estas, ellas son ellas mismas. Sí. Y eso es lo padre. Imagínate qué padre que por ser quien eres, tengas tantos fans. Eso es maravilloso. No te cuesta nada ser quien eres y ya. Punto final. Es que ahí es donde yo he dicho toda la vida y como bien dijiste, nunca lo había pensado, bueno, sí lo he pensado, pero no me gusta la tele porque no puede una, como le gusta a uno. Ahora una en YouTube es su propia jefa. La verdad. Por ejemplo, mira, yo tengo una mamá, ¿quién se imaginaría súper conservadora? ¿No? Y así como la hija, la mamá de la Vogue, se imaginaría por un poquito. Y cuando te conocen. Fíjate que mi mamá. Segura que es tu hija que te dice. Mi mamá es súper católica, Vogue, y es súper, si yo digo, ay, que la reataques, se enoja. Se enoja. A mí mi mamá se enoja de verdad. La mía se enoja de verdad. Sí, mi mamá también. Se enoja de verdad. Y yo le digo, mamá, ayer me cogieron tres viejos, ya no te ataques. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ay, Luis! ¡Luis! ¡Luis! ¡Ah! Míralo, bueno, a mí ya me superaron a Roberto Arturo. Y en la noche tu mamá ahí pidiéndole Dios, por favor. No, ya no me dicen, Roberta, de Artura, ¿desde cuándo me dicen? Sí, como Alejandra. A Voguecita o Ale. ¿Y tú te cambiaste el nombre? Fíjate que oficialmente, ahorita podemos tocar ese punto, es muy importante lo que acabas de decir, de que por qué te dice o no te dice, porque también no puedes cambiar a la familia. Ahorita lo tocamos. No me cambié, ¿sabes por qué? Porque es muy engorroso y te juro, les juro, les juro, que si con unos papeles no pienso que me vaya a bajar. Ah, exacto, yo también. Entonces, pero eso no... Sí. Pero eso no me... Pero no lo tomen a mal. No lo tomen a mal. Esa es tu decisión. Mira, es lo que yo platicé hace rato. Yo un día abogué en mis redes sociales, yo dije lo que hace rato platicé, que yo no me sentía mujer y que yo no me consideraba una mujer. Yo soy una chica transexual. Entonces, yo dije que porque yo no... Para mí una mujer es la que puede parir a un bebé. Me dicen, ¡qué mamona! Y luego las muchachas que no pueden tener hijos les digo, no, sí, pero ellas tienen su vientre, mamita, y yo no. Entonces me metí un pedo. Te ayudo que ya pienso. Exacto. Porque mira, además, por ejemplo, yo... A mí sí me gusta vivirme como mujer. Sí. Y verme como mujer. Y entre más puedo allá hacer lo posible, pues no me ha importado tanto porque... Ajá. No, pero entre más se acerque, no me importa no tener marido, aunque no me lo pique de tanta hormona, ya al chile. ¿A poco ya no se te para? O batallas poquito por la tanta hormona. Pues por las hormonas, sí. Y pero como ahora ya me doy mis licencias... No, yo soy un pinche toro. No, pero... ¿De verdad? No, ahora como ya me doy mis licencias, y ya me... El mujerón ya se reconcilió verdaderamente con Susana, porque así se llama esa señora que vive ahí guardada. Ajá. Susana... Susana... Susana Babi. Estaba de amargada. No, pero ahorita está andando alborotando, y ya... Y si está sabroso el... Iba a decir el cliente. Si está... Si está sabroso el chico, hasta me ayudo, mi amor. Sí, claro. Pero eso sí, primero me cumples como hombre, y luego jugamos a tus puterías, maricón. Ajá. A tus mañazadas. Ándale, póngase. Y la vieja lo pateamos así con los aretes, hermana. Y si no te lleno, dile, le hago la guanquita. Ajá. Oye, oye, pero qué padre que me dices eso. Sí. Porque yo así pienso, yo no me considero cien por ciento una mujer. Bueno, yo, en mi caso. Entonces, una chica se molestó mucho, una de un colectivo, de no sé qué tantas cosas, y me dijo, qué feo que no respetes las que sí somos mujeres. Le dije, no, qué feo que no respetes tú mi decisión y lo que yo pienso y lo que yo me creo. Tú debes de respetar primero. Creo que sí. Yo dije, si ella se siente, que se sienta bien. Dios la bendiga, qué padre. Me encanta, Trixi, porque estamos aquí robándote, hermana. Hasta deberías de cambiarte de lugar, porque mira, por ejemplo, yo, o sea, realmente como reitero, a mí sí me gusta estar bien hormoneada. Ajá, sí, sí. Y sí me gusta verme como mujer. Y sí, mi mamá sí logra hasta cierto punto, pero remember, chicos, chicas, chiques, eres su hijo, te parió, te limpió el tilín, te limpió la caca. Sí. Es imposible. Mira, mi mamá ha hecho un trabajo utópico y enorme para aceptar mi identidad de género. Ajá. Imagínate, si ella lo ha hecho y lo hizo con el amor incondicional, las mamás llegan y tarde o temprano, mira, una vez me debatió, es que tú te tienes que pelear con tu familia para que te digan, Alejandra, perdóname, pero no. O sea, no me tengo que pelear en ningún lado. Sí. Alejandra no dejó de ser nunca. Y también, por ejemplo, a mí se me echarían encima ahorita también otros tantos, porque yo estoy diciendo declaradamente que sí me asumo abiertamente como mujer con pene. Ajá. Ajá. Y ahorita estoy dispuesta a usarlo, por ejemplo. Ajá, sí, claro. Sí. Voy a ser criticadísima, pero no. No, pero es que tienen que, es que tienen que respetar lo que una quiera. Exacto, exacto. Y no por eso me tienes que gritar puto, porque a mí sí me gusta que me hables de mujer, punto final. No hay pedo. Ajá. Y es respetable, por ejemplo, que eso es lo que yo encuentro esa fascinación en ustedes, que realmente viven la vida como viene y hay, insisto, creatividad. Voy a cerrar los ojos porque no quiero que se me vaya la onda, cerrar los ojos. Creatividad, autenticidad, carisma, belleza, porque además tenemos, o sea, no estoy hablando de lo de afuera. Hay nobleza en el corazón. Ay, voy a pensar que eres vidente, mamá. Un poquito. Un poquito. Será Moni. Mi hermana, que le mandamos un beso. Un poquito, un poquito. Este, pero no vivo de eso. En realidad me dedico al tuit, 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 tuit. Entonces, de verdad, eso, eso es lo que ahorita el mundo ya, el mundo ya está cansado de bullshit. Y eso yo creo que en eso es el éxito. Y de tanto aparentar. Ajá, sí, ya va a estar. Y que además, por ejemplo, de tanto aparentar tener una vida perfecta, de tanto aparentar tener una vida de lujos, de ese tipo de cosas. Entonces, por eso la gente busca algo ya más natural, algo más simple. Simple. Ajá. Exacto. Por ejemplo, pero bueno, Putsi no está nada simple, mamá. No, hay mucho escándalo. Hay mucho escándalo, mucho glitter, mucho todo. Y regresamos tantito a Putsi, y luego seguimos ahorita llorando sociales. ¡A huevo! ¡A huevo! Entonces, este, por ejemplo, chicas, ¿y de dónde surge la idea de la dupla? Pues, haz de cuenta que Trixi, este, estuvimos juntas, este, hicimos varias fechas juntas con Manelic, este. Ay, que le mando un beso a mi comadre. Que, de hecho, Trixi tiene el mismo cuerpo. Que tiene el mismo cuerpo. Sí, sí. Este es, hermana, pero yo la Chichi, mira, sí es mía, agárramela. La Chichi sí es mía, ve, de pura hormona. Mira, agárrale. Tú ya es de pura hormona. ¿Eh? Sí. O sea, te fuiste a controlar del hormón y todo eso. Sí, claro, hermana, todo es de a de veras. Mira, toca el hueso, aquí puedo tener el hijo, pero no tengo varios, maná. No cuaja, no cuaja. No cuaja. En la caja no cuaja, dilo como es. Con la mierda no cuaja. ¡Ah! Entonces, ¿sabes qué? Estuvimos juntas porque ella tuvo un proyecto que hacía donde salíamos las tres. Éramos como su jurado, nosotras dos. Entonces, ellas estaban, Trixi me decía, oye, hay que hacer una canción juntas. Y yo, sí, ¿verdad? Y así. Y primero hizo una con Mane, que se llama Depósitame, que escuché, también está muy padre. Mane y Trixi. Ese video ya lo vi. Sí. Y luego, ahora, pues, nos tocó a mí y a Trixi. Y pues, es bien padre. Pues, ya es momento, morra. Ya es momento. Miren, por ejemplo, chiquitinas, me voy a poner así medio Adela un poquito. Este. Porque son muy jóvenes y el éxito les llegó así. No de la noche a la mañana, porque la gente pensaría que fue de la noche a la mañana. No. Pues, algo. Algo. Bueno, no sé. Por ejemplo, mira, yo. Pero, pero yo lo que veo, por ejemplo, sí le echan ganas. Ah, claro. No, sí. O sea, no, 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 no. O sea, no nomás es pararte bien perra y decir, ay, nada más. Y te llega el éxito, te llega la fama y tienes que trabajar para seguir manteniéndola. Ay, bravo. Hasta que alguien lo dijo. Sí. Bravo. Entonces, así pasó. Acuérdate, acuérdate. Oye, ¿sabes qué? Cuando se hizo viral el video, me oí de una amiga que es el de las, pues, estamos perdidas, perdidas. Entonces, se hace viral el video y a nosotros fue todo bien rápido. A los 15 días, 22 días fueron los MTV Miau y todos nos nominaron, ganamos. Yo como pendeja se me salía la puta mamá. Y yo así, qué reatas hago en un camerino, en mi puta vida. Y aparte estabas con otros artistas, ¿no? Y estaba con otros artistas. Te tocó con Mane. Me tocó con Mane también. Me tocó con muchos, con The Acapulco Show, todos ellos y así. Y de hecho, yo conocí aquí a Kikita. Él se contactó conmigo y me dijo cómo hacer una página de Facebook. Y él bien buena onda. Me dijo, oye, las queremos entrevistar y todo. Y yo, ay, Paola, pero un truco ahí, ¿te acuerdas? Que, bueno, ya no íbamos a decir. Ya. Entonces, ya está. No, amor. Ya me pasó, pero aquí estás. Sí, pero ya después ya no pudimos hacer la entrevista, pero él me ayudó, me ayudó por teléfono y me dijo, mira, muévele aquí a tu Facebook, muévele acá. Yo era una pendeja. Todavía soy pendeja, pero antes era más pendeja. Entonces, hermana. Lo mismo. Entonces, él me ayudó y así, pero ahorita que le dije, ay, ya tiene mucho que lo conozco. Y está igualito. Sí. Es que yo lo veía nada más por fotos. Nunca nos habíamos visto en persona. Lo conocí hace cinco años por teléfono. ¿A poco no está bien, papi, 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 Kike? Sí, está guapo. Ay, sí, no. Corazonas. Y que, de hecho, la Wendy, yo siento que ya le quiere pagar ese favor que le hizo. Ay, estás pendeja. Yo soy el macho. Ahora pues. Ahora pues. ¿Te acuerdas? Allá del paleolítico. No, fíjense. Por ejemplo, yo, cuando surge la pandemia, ya lo he comentado en mi canal y no en mi canal, pero a lo que quiero llegar es que me decían en mi canal, lleva las perdidas a tu programa. Ajá. Y yo, yo no sabía quién eran las perdidas. La verdad, o sea, la neta, ¿no? Pero, pero decía, las perdidas, pero ni siquiera porque además para construir, por ejemplo, ya vieron aquí Pink Box, Amores by Scandala, en nuestro estudio divino. Entonces, todo eso, yo lo construí, yo por mi parte, en mi canal, en mi casa, con Manu Mojito. Ajá. Entonces, pues, buscando invitados y en esta vis creativa que me regresó, hermanas, porque yo me había comprado la historia de aquella anciana y ojete a la verga. ¿A poco sí? ¿Tú crees que sí? ¿Puedes creerlo? Lo pueden creer, mis amores, pero se acabó. Te diste por vencida. Te diste por vencida en un momento entonces. Sí, claro, corazón. ¿Por algo que te hizo pensar eso? ¿Alguna decepción amorosa o algo así? Mire, lo que pasa es que... Nosotras ya entrevistamos a la gente. Está bueno el chisme, está bueno el chisme. Lo que pasa, chicas, es que, miren, me acuerdo hace muy poquito, porque ustedes de verdad están jovenzolas, ustedes todavía están en el momento de que pueden decir su edad 27. Y yo, 57, voy a cumplir en cinco días. ¡Ay, qué bueno! ¿Sí, en serio? Sí, en serio. Pero te dieron mucha vitalidad. Entonces, por ejemplo, hubo un momento en el que, mis amores, la vida sí es. La vida, si tú no te sobrepones al fracaso o a lo que te puede tener una venda en los ojos, no te sobrepones, te vas al hoyo. Pero no más al hoyo, porque además lastimeramente te vas de este mundo. Y no, el chiste es que no dejemos lastimeramente este mundo, sino al contrario. ¡Tóquen, toquenme la cumbia! Sí, mis amores, porque de veras es corta. Mira, nosotros las mujeres de un hoyo no tenemos hijos. No. No vamos a tener marido que nos mantenga. Al final nos quedamos solas. Sí, la verdad. La neta. Es lo que estábamos platicando ayer. Le digo, oye, ¿sabes qué, Trixi? Debemos de ser buena onda con los sobrinos, puta. Y con las hermanas. Porque cuando estemos viejillas ni un pedo nos van a aventar y hay todas tristes, muertas. Ay, bravo. Qué bueno que la juventud piensa así. Porque yo así por naturaleza he sido siempre. Yo sí he sido muy familiar. Yo soy la tía abuela. Pensarían que, ay, la jovencita. No, me encanta ser tía abuela. Me encanta. Siempre he sido de un, por eso digo yo. Eres muy apegada a tu familia. Muy apegada a mi familia. Muy apegada a mi familia. Entonces, la vida da vueltas. Y si tú no te sobrepones, y si tú te dejas ensombrecer, porque en lugar de vivir tu vida, estás viviendo la de los demás y estás deseándolo de acuerdo. Ay, sí, criticando, peleándote porque el otro es feliz. Y además, deseando algo que tú podrías hacer, pero por estar de amargada, estás, mira, por ejemplo, yo pude haber estado en esa portada, pero no estuve en esa portada porque le bufé a la editora. ¿A poco, sí? Ah, pero sí fue verdad. Sí fue verdad, claro. Ay, qué cerra. Claro. No, claro que es verdad. Pero, insisto, tal vez no debí de haberle bufado. Pude haber tragado un poquito de caca. Pero te arrepientes, no. No. ¿Sabes por qué no? Porque, no, corazón, porque ahí de plano, ahí sí dices, oye, reconozco mis pasos caminado. Pero también había... Además, hay un chingo de gente y no tú ni vas a ver. Estaba bien flaca en el entonces, imagínate. Pero además, había arrogancia de mi parte, la verdad, la neta. Porque cuando te sientes la gran chinga, se te va a dar la verdad. Esa, tal vez, mala decisión en aquel entonces te hizo darte cuenta de cosas en las que estuviste mal, ¿verdad? Exactamente. Pero además, yo nunca le he sacado a estarle mal. Porque por eso me tienen tan fascinada a ustedes. Porque... Pues es que de los errores, ¿dónde luego uno aprende? Claro. Sí. Dijiste. Sí, pero tampoco no la vas a estar cagando toda tu vida, mamá. Pues no, porque de algo de... Estás aprendiendo. No puedes cagarla todo el tiempo. Es que uno dice, no la vas a estar cagando toda la vida. Pero ahorita está... Hace poco me preguntó a un actor. Ay, yo no sé. Jovencillo. Claro. Yo no entiendo. Y yo, ja, ja, ja. Cien chavitas de hasta... Ya casi de a 60. Yo no sé por qué la gente se amarga. Le digo, nos vemos en 20 años. Pero porque es parte de la vida. Mira, sobreponerte a la amargura, al fracaso. Al desamor, al que un día fuiste la gran... Y además se te subió, aunque digas que no, se te subió. Sí, a todas se les ha subido. A todas se les ha subido. Porque nos hacemos festeja. Entonces, te regresas y dices, no, mana, tú lo que te... Haz tu danza, que a mí el ballet es lo que me regresa el cerebro a la tierra. Entonces, haz tus cosas y quítate de pedos y sé feliz, así como ustedes. Sé feliz, o sea, digo, a lo mejor no te tocó este... Pero te tocó estar compartiendo con las chavitas, ay, ay, ay. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que disfrutar. Y por eso aplaudo tanto el trabajo de ambas. Tú con las chiquillas, como te llegó. Pero lo que yo veo es que por lo pronto tú sí estás formándote y estás haciendo otra cosa. Aprovechaste el tren. Aprovechaste el tren. Y eso me parece muy asertivo, mi corazón. Ay, gracias, comadre. Porque estos trenes no llegan diario. A mí sí me han llegado buenos trenes, pero yo, por dignidad personal, me eché a correr. Y no me ha ido mal nunca. Pero, por ejemplo, hermana, usted sí le tiene todo un trabajo creativo y también de autenticidad muy bueno. Y tú lo has manejado muy bien. Entonces, qué maravilla que hagan una dupla y que le estén sacando partido y provecho. Porque además la vida es una y se nos va en puras pendejadas estar pensando. Mejor denle creatividad y vamos a ganar dinero. Póngase el tren a más. Y en lo que yo creo que es más importante en ser felices y ya. Hay que enfocarnos en nosotros, en ser felices, en hacer lo que queramos hacer, en estar con la familia. Por ejemplo, nosotros ahora que estamos más tiempo aquí en la Ciudad de México, a veces también, obviamente, nos sentimos en depresión. Yo, por ejemplo, cuando estoy mucho aquí en Ciudad de México, me pongo triste de repente porque yo quiero estar en mi casa, quiero estar con mi familia, quiero estar con la gente de mi ciudad. Tú tienes la dicha de vivir aquí, puta. Eso, pues, porque soy de aquí, soy más chilanga que las cloacas, mi amor. Pero, pues, digo, esto vale la pena. Claro, más chilanga que la torta de tamal. Sí, mira, he tenido la oportunidad. Más chilanga que la torta de tamal. Miren, hasta casi me ahogo. Yo me acuerdo cuando probé la torta de tamal, dije, ¿qué es esto? Es una torta y adentro un tamal de pollo. Es grosería más leperada, imagínate. Ay, no. Cuando tenía dientes, me la hubo un vuelo. Bien estreñida, que Dios, también se colpó el pan. Cuando tuve dientes. ¡La mamona! Cuando tuve dientes. Cuando no tenía placa. Cuando no tenía placa. No, 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 no. Y ahí se me quedó pegada, ahí se me quedó. No, pero, por ejemplo, chicas, y eso que estás diciendo, el hecho de, la vida de pronto, miren, yo eso se los, otra vez, ahí viene el avidente. Se los comparto porque en verdad. Uno no, a veces no valoras tus pasos. A mí me pasó al revés de a la gente común, que se le chifla, se le bota y se siente la granca. Yo al contrario, porque como nunca me ha gustado perderme de la vida, nunca me ha, no me quiero perder de subirme al metro. Ahorita ya me subo menos, pero a mí me gusta subirme al camión, a ir al mercado. Eso yo no me lo quiero perder, aunque estén los cuernos de la luz. A mí me gusta también eso. Fíjate que te voy a decir algo. La gente que nos sigue, que, por ejemplo, me sigue a mí en mi canal, eso le gusta de mí. Que yo, yo de verdad, que odio ir a un puto restaurante y comer. ¿Qué sabe qué verga es con sabe qué? Que yo digo, ay, no, a mí tráeme una pinche ceviche o tráeme lo que sea, o unos tacos de vitoria. A mí sí me gusta ir, pero cuando me patrocinan. Exacto. O sea, sí, porque con tanta apresuración. Sí, pero es que yo estoy acostumbrada, sí, me gusta ir a comer a los mercaditos, me gusta y todas esas cosas. Y creo que eso... Es que tú vas a que te chiflen los carniceros a los mercados. También, man. Es que ahí te coge el que carga lo del que caiga la luz, el cargador. O sea, que manejamos el mismo rubro. Sí, amiga, somos bien perras inteligentes todas. Perfecto. Es el único lugar en donde le dicen, mi güerita, pásale. Ay, hermosa prescripción. Hay que ser sincera, hay que ser sincera. Oye, yo soy tepiteña. Una vez te pito que te levantan la autoestima. Güerita hermosa, pásale angelito bonito. En tepito y en las carnicerías. Yo me siento perrillez. Te pito y te pito. ¿Sales así? ¿Sales? Babeada. Claro. Como sábila. No, de verdad, hermana, te levantan. Ese es el mejor psicólogo que existe. Claro. Mira a tepito y ir al mercado, puta. No, te sientes bien. O sea, que te sientas y ahí te reventan el ánimo más chile. Aunque estemos bien culeras, no, es bien bonita. Si la aquí me realicen, que qué hermosa. No, 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 también culera. Perdóneme. Una cosa. Qué pendejas. No, perdón. No. Y eso, se los vuelvo a reiterar, mis amores. Ay, el corazón de lo que se les ve a ustedes. ¿Son de León las dos? No, yo de León y yo de Mazatlán. Yo de Mazatlán. Ay, aplatíquenme esas historias, corazón. No, 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 no. Y yo estoy mucha salada allá de Mazatlán. ¿A poco? Sí. Y yo pancita verde. Y pancita verde. La verdad es que trae mucho pelo y se la rasuraron y le hice la panza verde. Ay, Trixi, y a ti no, pero tú y tú traes los talones bien partidos, mamona. Ay, pues, de andar ahí en la pizca de camarón. Ay, pues, no, mamá. Oye, yo me acordaba que descabezaba camarón en Mazatlán. Y también te la descabezas a veces cuando vas a hacer vivir. En una congeladora yo trabajaba y descabezaba camarón. ¿A poco? Sí, la charola estaba sola. ¿Trabajaba? Sí, ahorita que me acordé del camarón. Era una charola así grande, la tenía que llenar y me pagaban dos pesos la charola. Ay, amor. Dos pesos la charola, amor. Ahí estaba yo como perra, así, descabezando y descabezando camarón, platicando con todas las de la cuadra en una congeladora. Me llevaba la semana como cien pesos, ya para mí era un montón. Ay, ¿sabes? Yo donde trabajaba tú, Vogue, y tú te presentaste ahí muchas veces, pero yo en ese tiempo que tú ibas, todavía no me dejaban pasar, no tenía creencia. Mi amor, pues tenías un año. Bueno, no, pero si no, pero ¿sabes qué, Vogue? Yo trabajaba ahí en la madame, en el baño de dar el papel y lavaba el baño. Y luego cuando se hizo viral todo esto. También por ahí supe yo que lavabas, secabas cabezas con la lengua. Ay, eso, eso todas lo hemos hecho, mi amor. Todas nuestras preguntas, la camaronería también. Eso todas lo hemos hecho. Y ¿sabes qué, Vogue? Cuando pasó eso de lo del video, entonces todas las... Mira, hay que ser sinceras. Ahí te pasó en ese momento. En la misma comunidad somos bien perras a veces. Gracias. Porque yo que crees, Vogue, que me decían las mismas Jotas, ay, pinche Joto, que se acuerde cuando lavaba los baños y limpiaba la mierda de la taza. Y yo decía, me vale verga. Yo les decía, yo sí, yo sí lo limpiaba. Yo sí me acuerdo. ¿Y qué tiene? Yo me acuerdo, Jotas, porque siempre me ponían, ¿te acuerdas que lavabas baños? Y yo, sí, me acuerdo. Y me encanta. Y vomitaban bien culero, pinches viejas. Y me echa muchos maridos. Me echa muchos maridos de las Jotas porque trabajaban en el de hombre. Mucho. Ah, por eso tenía mucho coraje. Sí, y no, de verdad. Y luego las Jotas de mismas, del tu mismo rancho, te bufan y, ya eres bien mamonajotas que ni me hablaban, que ahora quieren que yo llegue y les besen. A mí, aguérate que a otras personas no les va a gustar verte triunfar. Eso. Y mira, de pronto es triste que hasta entre nosotras las trans, pero no, no, todo es, ¿sabes por qué, chicas? Porque no cumples un patrón de que, o sea, ya te volviste trans, entonces tienes que volverte a la señorita. Ay, no. O ya te volviste famosa, tienes que volverte a la educada. O ya, tienes que volverte a la educada, a la pensante. No, también hay mujeres bien vale madre y bien cabronas. Punto final. Como Niurka. Ajá. Pero punto final. Y además, por ejemplo, en eso ha radicado, porque, bueno, mi hermana sí tiene, está platicando de estas maravillas que además es de, es de muy, no, es de mucha nobleza en el corazón, que nunca se nos olvide de dónde venimos. Sí. Que nunca, jamás. Más contesten. A ver, vamos a pasarle el teléfono, mi amor, que me está hablando un hombre, mi amor. Que llámero. Pupú. Sí, sí. Yo creo que el no despegarte de sus raíces y de tu familia es lo que te hace especial. Y la gente luego, luego lo ve. Entonces, mientras tú estés también con la familia y no estés despegada de tus raíces o de donde saliste, siempre vas a tener el éxito que va a permanecer el éxito. Si me explico, no sé cómo explicarlo. Por supuesto, mi corazón, porque además ustedes, ay, me encanta, me encanta, me encanta tenerla. En serio, mis niñas, no, hace poco me pelea, porque ya ven que ahora con el pleito de que las trans, que si la próstata y que si, bueno, hasta los cromosomas, ¿no? Y dices, mi amor, el ser trans no tiene que ver, creo que ni con los seres vivientes. No tiene que ver, porque no es algo, no es algo que justamente no es de cromosomas. Si me alegan que la próstata, efectivamente, señoras y señores, tienen razón, me checo la próstata, este, como cualquiera que tiene estos genitales, pero no por eso. Hay una fuerza que sale fuera de mí y que me lleva a ser mujer y a ser congruente conmigo. Yo no, ay, me agarra las chichas. Este, pero yo nunca he tenido ese, o sea, yo no me video, yo sí no hubiera sido mujer. No estaría aquí sentada con ustedes. Exactamente. Entrevistándolas como las estrellas, que son punto final. Ay, gracias, Vogue. Ay, hasta me sentí. Hasta me sentí especial. Lo son. Muchas gracias. Y empiecen a sentirse especiales, porque no se vean en el... Hay que reconocer, hay que levantar la cosecha, porque si no se pudre. A mí, creo, no dejé que se me pudriera, pero estaba dejando. No, no se te ha podrido, mamá. No se te ha podrido. Y también, nosotras te queremos agradecer, Vogue, porque nos has abierto mucho el camino a muchísimas generaciones, a muchísimas Jotas que nos están viendo, a muchas chicas trans, a muchos gays, de verdad. Y créetela, mamón. No, me la creo. Porque me decía que antes no se la creía, y de verdad que a muchas nos hemos hecho por ti. Y también ha hecho felices a muchas mamás, como a la mía. Sí, a muchas mamás. Es verdad, porque además tu mamá debe ser de mi edad, corazón. Estoy segura. Entonces, imagínese yo ahí... ¡No, no, 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 no! Pero mis niñas, bueno, Pussy, ay, no, o sea, Trixie Star, Wendy Guevara, mis niñas, mis nietas, no, no, sí serían mis hijas. Somos hijas. Somos hijas. Mis hijas. Mietas, mamá. Mis hijas perdidas, no, porque ya las encontré, cabronas. Entonces, hermanas, algo que quieran agregar, porque si no, yo me estoy hasta las 5 de la mañana. Claro. Pues queremos agregar de que vayan y descarguen nuestra canción Pussy, que está bien reata, y se van a divertir mucho, ya saben, pónganle los antros y en todos lados mamonas, bien rico. Sí, yo les quiero agradecer a todas las personas que están aquí viéndonos por estar aquí también viendo a mi hermana y a todo aquí, bien padre. Entonces, no se pierdan todos los capítulos que van a tener aquí con la boge. Y también el canal de la boge, vayan a seguir el canal de la boge, que ojalá ya estemos por allá. Yo quiero ir. Porque yo quiero que vengan, sí, corazones, y sobre todo que, Trixie, hermana, ay, no, no, es que son tantas ideas las que se me vienen a la cabeza. Wendy, o sea, no saben cómo estoy retroalimentada y sí, ya es algo, no más que de creer, ya lo abrazo y ya me siento contenta y sobre todo que sí, sí soy una mujer trans. Eso. Gracias. Mis amores, recuerden plebes, chicas. Aquí estamos en escándala Pink Box. Gracias a Wendy Guevara. Gracias a toda la gente que nos vio, se los agradecemos bastante. Gracias a mi querida Trixie Star, mamacita, que yo voy a tener más el gusto de cuando te voy a estoquear durísimo, con un estilo precioso, claro que sí. Así es. Entonces, hermanas, gracias en sus redes sociales por tomar la cuenta. la uña. A ver, déjame. Yo estoy como Trixie.star.oficial en Instagram y en YouTube estoy como Trixie Star y en TikTok también estoy como Trixie Star y me pueden encontrar. Y yo tengo mis dos canales, recuerden que es el de Soy Wendy Guevara y Wendy Guevara mezclando los dos canales de YouTube y mi Instagram como Soy Wendy Guevara y mi Facebook Soy Wendy Guevara. Y en Snapchat está como Wendy Mona. Y TikTok también Soy Wendy Guevara. Nos vemos. Y recuerden que nosotros estamos en arroba escándala en Instagram www.escándala.com mis amores, en Facebook estamos también en slash escándala así que no se hagan güeyes y vean esta entrevista que está de huevos. Bye, 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 bye. Bye. Gracias, Moge. Toquen, toquen, toquen a la cumbia.